Bien, qué buena onda que estén aquí con nosotros, pudiendo estar allá, allá, o acuya, o en el más allá, o en el más allá, pero no, 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 pero bueno, nosotros somos un grupo de teatro de la ciudad de Nueva York, Guanajuato, compañeros, y como siempre, compañeros, nos da mucho gusto estar en esta momenta feria, a la que siempre nos invitan, Bueno, la verdad, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, nos convertimos en tradición aquí en la feria del libro, compañeros, pero bueno, la siguiente melodía, compañeros, es una canción que nos gusta bien mucho, yo como que noto que la gente está triste, compañeros, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pues es que es viernes en la mañana, a las once, compañeros, pues la gente todavía no desayuna, ¿verdad?, 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 ¿eh?, hombre, ¿verdad?, bueno, compañeros, la siguiente melodía es una que nos gusta bien mucho, este, anoche que veníamos para acá, pues dijimos, este, pues como la gente está triste, pues vamos a cantarles una canción triste, ¿verdad?, que sí, compañeros, oye, ¿cómo estás?, no, pues estáis triste, ah, pues vamos a la feria del libro, ¿verdad?, pues sí, a compartir la tristeza, Entonces dijimos, vamos a regalarles una canción tan bonita, este, jefa, buenos días, este, vamos a regalarles una canción bien triste, ¿verdad?, que sí, triste, así para alegrarles ese estado de ánimo tan triste, compañeros, ¿verdad?, que se cargan el día de hoy, ah, no, no, pura, pura tristeza, ah, canción triste, compañeros, y dice así, venga. Espera, 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 este, eh, eh, no, espérate, es que está muy triste la canción, está, está, está bien triste, ¿eh?, y no puedo cantar esta canción, ¿por qué?, porque me duele el corazón, ¿te duele el corazón?, me duele el corazón, sí, sí, que supe, que baja, que yo sé qué pasa, que anajicho, le duele el corazón, que no es el corazón, le duele la cabeza, le duele la cabeza, de tanto brasilado, alcancense, este es el changuito reggae, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!